El campo de la política en Chile ha resultado fértil para la instalación de Twitter. Los 140 caracteres que propone esta red social parecen acomodarse al perfil de parlamentarios, ministros, representantes de partidos, cientistas políticos, periodistas del sector y analistas. Hoy, una buena parte de la discusión de la agenda política se nutre de lo que ocurre en Twitter, como lo demuestra la nueva tendencia de los medios de comunicación tradicionales, que recogen los tweets de personalidades relevantes en sus pautas informativas, o bien para dar vida a artículos y hasta secciones completamente dedicadas a destacar tweets. Especialmente activos durante la pasada campaña electoral, en Chile cada día son más los parlamentarios que se suman a Twitter, con distintas motivaciones. Algunos comentan la actualidad política, otros lo usan para comunicar sus actividades del día, mientras unos cuantos, como el senador radical Nelson Ávila, dan rienda suelta a sus inquietudes intelectuales. Una nueva forma de hacer literatura, constreñida en 140 caracteres, es como meterse en un locker y a partir de allí, fabular. Pero también hay quienes aprovechan la plataforma para integrar a la ciudadanía al mundo legislativo. Es el caso del actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, quien a través de un reciente tweet, convocó a participar con comentarios, críticas y sugerencias relativas a cómo mejorar la gestión parlamentaria, a pocas semanas de entregar la que será la primera cuenta pública de actividades de la Cámara, una iniciativa que quedará como uno de los sellos de su gestión. ¡Gracias!